Carlos Contrario y Gaspi para ESPN Deportes con Javi Climent, pieza clave en el equipo de Ilia Topuri, sobre todo en una pelea como esta, Javi que obviamente de lo que más estamos hablando todos los analistas, la gente que está tratando de percibir lo que va a pasar con la pelea es el boxeo de Max, el boxeo de Ilia, dos tipos que han demostrado muy buen manejo en sus manos pero con estilos completamente diferentes en este choque en el estelar de UF708. Sí, la verdad que es una pelea que tenemos muchas ganas de que llegue, es algo que lo hemos trabajado mucho, somos los campeones, sabemos que somos los mejores, por eso estamos ahí y queremos demostrarlo al mundo este sábado. Son dos estilos que chocan, mucho volumen, mucha presión lo que hace Max, en el caso de Ilia le hemos visto mucho poder, como que guarda los cartuchos, no tira golpes que no necesita sino que está haciendo muy buena selección siempre. ¿Trabajaste algo en particular? ¿Trabajaron algo en particular? Porque vi que estuviste yendo bastante tú a Madrid para trabajar con Ilia. Sí, bueno, durante todo este campamento he tenido mi instancia en Madrid, hemos entrenado todos los días, Ilia es un boxeador de presión, todo el mundo lo sabe, es capaz de hacer cualquier cosa, él tiene también una gran defensa, al final esos contraataques que él tiene, los contragolpes que mete son impresionantes. Vamos a llevar la pelea a nuestro terreno, eso lo tengo claro, Max no tiene nada que hacer, estoy seguro de que cuando note los golpes de Ilia, él ya va a poner distinto de supervivencia y todo el game plan que tenga se le va a olvidar, solo va a querer correr y ahí va a llegar nuestro momento, eso es seguro. ¿Tú ajustaste algo en particular? ¿Viste algo, obviamente no podemos hablar de la estrategia, pero hubo algunos aspectos en los que te enfocaras de lo que ya sabían que hacía bien Ilia, pero que había que hacer énfasis o algunas cosas nuevas que pudieron experimentar? Al final simplemente es perfeccionar un poquito todas las cosas que hacemos habitualmente, esos cambios de altura, esos cambios de ángulo a la hora de golpear y de verdad Holloway no sabe lo que se va a encontrar, uno te lo puede contar, pero cuando lo tienes delante y lo sientes, ahí es de verdad cuando ves el miedo y eso se le va a notar en la cara a Holloway y estoy 100% seguro de que caerá. Algo que le gusta mucho a Ilia siempre es como ir decretando lo que quiere en la pelea, lo que quiere hacer en el combate y ha sido muy enfático, el primer knockout, puede ser el primer knockout a Holloway, ¿lo ves así? Lo veo totalmente así, claro que sí, desde el momento en que nos dijeron que peleábamos con Holloway, ya lo vimos, es como él me decía, me decía, Javi de verdad es el luchador perfecto para que yo pueda lucirme, ¿sabes? Es como le viene todo a la perfección, ¿no? Al final Holloway obviamente es una persona que no le puedes quitar ningún mérito, ¿no? Está ahí por algo también, pero como tú dices, no tiene la pegada de Ilia, no tiene la defensa de Ilia, porque puede que sea el que más golpes significativos ha tenido, ¿no? A lo mejor, pero también es el que más golpes se lleva y uno no quiere llevarse un golpe de Ilia, de verdad, en esta categoría no hay nadie, nadie absolutamente que golpee como él y eso es lo que se va a encontrar este sábado. ¿Pelea larga o pelea corta? Corta, seguro, cuando Ilia queda se acabará. Bueno, pues sí, ya lo ha decretado en otras veces, ya lo ha conseguido, lo platicábamos allá en febrero, ¿no? Cuando hablaban también de otra leyenda como Volkanos, que ese consiguió, pues vamos a esperar a que llegue el sábado y que salga ese plan de juego como lo tienen pensado. Seguro que sí, muchísimas gracias. Javi Climent, el coach de boxeo del campeón de las 145 libras, Ilia Topuria. Gracias. Gracias.